Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Matilde, mía bien amada, Matilde, mía bien amada. Me voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin, Matilde, mía bien amada, Matilde, mía bien amada. Lo segundo es ver el otoño, no puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Vuelen y vuelvan a la tierra, Matilde, mía bien amada. Matilde, mía bien amada. Mi tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia. Matilde, mía bien amada, Matilde, mía bien amada. En cuarto lugar, el verano, la quinta cosa son tus ojos. No quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires. Matilde, mía bien amada, Matilde, mía bien amada.